A ver, chicos, las ecuaciones de segundo grado. Que empiece la diversión. ¡No! 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 ¡Esto no está pasando! ¿Qué pasa? ¿Eso? ¿Qué pasa en la escuela? Venga, tranquilos, pequeños goglings. ¡Hala! ¡Hala! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Ven, ven! ¡Dime que soy yo! ¡Ven, ven! ¡No, tu madre! No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡Tengo que llegar a casa y esconderme! ¡Mei, mei! Estoy tranquila. Zen. ¡Sí! ¡No! ¡No!